Ven Espíritu Santo, ilumina tus corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor Me emociona pensar que me están escuchando miles de chicas y chicos en el mundo entero Nunca me había pasado Es lindo pensar que somos muchos, pero es como si fuéramos muy pocos Somos una gran familia, la familia de la Iglesia Y estamos unidísimos en el amor a Cristo por la comunión de los santos Desde Argentina les mando un gran saludo Que Dios bendiga a cada persona que escuche este audio Y bueno, espero no decir ninguna tontería Estamos en tiempo de pandemia Dios quiera que se acabe pronto Escuchamos hablar mucho de contagios, de contacto estrecho Bien, pues el amor a Cristo también se transmite por contagio y por contacto estrecho San Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, como seguramente sabrás Nos cuenta como él y su amigo Andrés fueron contagiados por el mismo Cristo Maestro, ¿dónde vives? le preguntaron Venid y veréis, les respondió Jesús Tuvieron contacto estrecho con Jesús aquel día Y el virus de su amor se les contagió para siempre Después Andrés le dijo a su hermano Simón, el que luego sería Pedro No sabéis qué alegría, encontramos al Mesías que se llama Jesús Y le llevaron con él, dice el Evangelio Otro contacto estrecho y otro contagio Natanael, igual que los otros, terminarán siguiendo a Jesús de por vida Incluso dando la vida por él y por su reino Como queremos también nosotros Jesús Darte nuestra vida con generosidad Para escribir páginas estupendas de amor a Dios y de amor al prójimo Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que para llevar vida cristiana es necesario el contacto estrecho con Jesús Y también con las personas y ambientes que le quieren y le siguen de corazón A pesar de sus pesares, claro A propósito, les cuento la historia de Isidoro Sorsano El primer fiel del Opus Dei Fue compañero de colegio de San José María en España Era ingeniero industrial Y bueno, un día se lo encontró a San José María providencialmente por la calle Tuvieron contacto estrecho y contagio Y bueno, fue el primer fiel del Opus Dei Isidoro Ya era ingeniero y estaba trabajando en Málaga Trabajaba en los ferrocarriles de España San José María vivía a cientos de kilómetros de Málaga En Madrid Entonces tenían poca posibilidad de contacto estrecho Y bueno, resulta que Que nada, en una carta Isidoro le dice lo siguiente a San José María Comulgo todos los domingos que puedo Se veía que no se enteraba mucho Pero bueno, él mismo se dio cuenta Cuando en el año 33 Él pidió la admisión en la obra en el 29 En el año 33 Empiezan a pedir la admisión Otros de la obra Por ejemplo, el Beato Álvaro del Portillo Que convivían con San José María en Madrid Y se daba cuenta él Que estos que acababan de pedir la admisión Avanzaban mucho más rápido Y entonces decidió pedir a la empresa Un traslado a Madrid Para poder tener más contacto estrecho Con San José María Con la obra Y recibir entonces más formación Y así fue Que fue creciendo en vida espiritual Y hoy es un Ha sido declarado venerable por la iglesia Está camino de ser Beato Y después Santo Bien ¿Qué quiero decir con esto? Que así como Jesús se encargó de la formación De quienes serían sus discípulos Con mucho contacto estrecho Hoy lo sigue haciendo a través de personas Y ambientes Donde la iglesia cuida de la formación De quienes somos sus discípulos de hoy Y lo hace con el contacto estrecho ¿Cuánto ayuda en este sentido El contacto estrecho con el centro del Opus Dei Que frecuentás Donde te encontrás con muchos medios de formación A través de los cuales Se nos va colando El amor a Cristo virus A través de la dirección espiritual De los círculos Las charlas Los retiros mensuales Las convivencias Los retiros anuales Incluso también en el Poder ver y convivir Con otros amigos O amigas Que están en las mismas Intentando ser Buenas personas Mejores cristianos Y al contactar Los felices que son A pesar de sus imperfecciones Todo eso es formativo Te ayuda Tira para arriba Tira hacia el amor de Dios Este año De pandemia Hemos extrañado Quizá esos encuentros Que tanto llenan el corazón Pero nuestro Padre Dios Que es todopoderoso Lo ha suplido Con Zoom Con YouTube Con la web de la obra Y tantos medios digitales A través de los cuales La iglesia Como buena madre Nos ha seguido formando Como por ejemplo Esta plataforma maravillosa De Rezar hoy Que ojalá Se siga difundiendo Mucho La formación Decía San José María No se acaba nunca Y no hay que dejarla Hemos de ser muy constantes Para que La llama Se mantenga encendida Y también Para que en estos tiempos De tanta confusión Tengamos ideas claras En la cabeza Que sean luz Con las que Verle los cuernos Al diablo Cuando nos intenta Seducir con sus mentiras Como dice San José María En un punto de camino Confusionismo Supe que vacilaba La rectitud de tu criterio Y para que me entendieras Te escribí El diablo Tiene la cara muy fea Y como sabe tanto No se expone A que le veamos los cuernos No va de frente Por eso Cuantas veces Viene con disfraz De nobleza Y hasta de espiritualidad Por tanto Formación Formación Bueno Que nuestra madre La virgen Nos ayude a cuidar De nuestra formación Y que la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y sus familias ¡Gracias!